Avanza Neymar, se viene Neymar, se filtra en el área, la pelota está, Neymar está en el área, el Luz de Ablazo y le pegó... ¡Gol! De Brasil, el Neymar al Junior, que clase del número 10, se metió en el área, gambeteó a uno, a otro, para un lado y para el otro Y venció al arquero Domenich Likakovic, que venía teniendo realmente una tarde de lujo Pero no le dio ante la magia de Neymar en el último minuto del alargue, del primer alargue, porque todavía nos quedan 15 minutos más de fútbol Neymar se metió en el área y decretó el 1-0 Todo, pero absolutamente todo bien hizo el número 10, que abre el marcador, saltó a cuánta gente se le... Se le cruzó en su camino para marcar el primero del partido en 105 más 1 Costó que llegara el gol, pero apareció el número 10, apareció Neymar para abrir el marcador y para estarle dando la victoria parcial en este momento al conjunto brasileño Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Neymar que filtraba el pase, pero qué bien que defiende el equipo croata La sacaron de fondo y ahora se intenta una contra con Luka Modric La pierden la pelota, la recupera el número 10 La tiene Modric, Modric que juega hacia donde se encuentra Vlasic Avanza a Croacia, es esta de las últimas tengo Y se viene ahora con el futbolista Petkovic Petkovic que va al centro, el rebate ¡Gol! 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 De Croacia, Petkovic deja vivo a los croatas Cuando había alguno ponía el vaporizador y casé una cortina de ovo en la tribuna croata Petkovic empata el partido para la alegría de los europeos Esta sociedad que la vivió dura en los últimos años Pero Petkovic dice que Croacia está vivo El actual campeón del mundo Igual a la contienda, Croacia 1, Brasil 1 Decíamos, si hay una virtud que tiene este equipo croata Es que en ningún momento se entrega Es que en ningún momento echa para atrás En ningún momento es menos que su rival Ahora, estando en desventaja, no se desesperó Lo mismo que le pasó en el partido ante Japón A pesar de haber estado en desventaja En ningún momento se desesperó Y encuentra en una jugada, en una excelente jugada colectiva En este alargue en 117 minutos de tiempo corrido El gol que lo pone ahora en paridad nuevamente Ante el conjunto de Brasil Y en este momento el conjunto croata Fuerza a los penales Todavía no se termina esto acá Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Vamos limpia la defensa Grupo Unión Servicios integral y limpieza para edificio Final de obra y toda limpieza que necesite Montevideo Costa de 1 y Punta de Liste Celular 091314100 Y para eso mandaron a la cancha Todos estos titanes Para meter el gol Para mandar la pelota adentro Para conectar el balón Y Red y Petkovic Fue justamente el encargado De igualar la contienda Tengo tiempo ¿Cómo pega este gol a la zona baja? Sobre todo en el elenco croata Obviamente con muchísima alegría Y con las señas de Slanko Dalic Para tratar de acomodar Tanto delantero que había puesto en cancha Para el equipo ahora con un 4-3-3 Porque Lobro Meyer, Nikola Blasic y Luka Modric Toman el medio Y Perisic va al sacrificio De quedar como lateral Cuando Petkovic fue amonestado Por la clásica amarilla de sacarse la camiseta Cambios que cambian Vaga la redundancia Porque el gol lo hace Petkovic Y porque viene de una gran jugada Un contragolpe que arma el número 18 Orsic desbordando a Danilo Y metiendo la pelota al medio La verdad le dan resultados Y parece que nada la mata A la subcampeona del mundo Usted Iván Antunes hace un gol así En una Copa del Mundo Yo hasta los shorts Creo que me saco de la alegría Justamente de convertir un gol de ese estilo Cuando queda tan solo poco más De un minuto, un minuto diez Para ser exactos Para irnos a la tanda de penales Romina, usted tiene mucha suerte últimamente Con esto de las transmisiones Viene pegando todos los alargues Sobre todo suerte Los tres alargues que hubo hasta acá Los tres estuvieron ante mi presencia Las tres tandas de penales también Ante mi presencia Así que tengo participación Completita hasta acá Bueno, igual nos alegra más su presencia Que la de otra gente Va a atacar el conjunto de Brasil Había faltado, ahora es un tiro libre Sobre Croacia, dígame Le digo que nuestros amigos avisadores Agradecidos tras lo que ha sucedido Porque el amigo Daniel Vett Iba a tener el tiempo de los penales Bueno, y aparte, ¿saben qué? Tengo tiempo para ir con Daniel Vett Buscas el sofá para toda la vida Vení a tapicería Godmar Y a hacer realidad el living de tus sueños 099-726-787 Anotó 099-726-787 Búscanos en Instagram Arroba a tapicería Godmar Agarrate, Daniel, que se viene Meña en el rebate Ay, 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 ay Alison Becker la hizo La bicheta Si esa entraba, mamita Si esa entraba Y si entraba en este momento Y desde el lugar de donde le pegó Meier pasó cerca Avisó Croacia que no se quiere ir con un empate Dos minutos más Y se quiere matar a la tribuna brasilera Macromercado Donde cuanto más compras menos pagas ¿Cuándo? Pero ¿cuándo te vas a avivar? Macro es negocio Antoni Le juntaron las rodillas Perisic Al futbolista En San Pablo Perisic le dijo Toma, acá no pasas Amigo, pumba Vaya y tenga Tome para que lleve A su casa también Va a ser un tiro libre Para el conjunto brasileño Que linda la de Perisic Realmente le dio para que tenga Lo revolvió por los aires Batería radizca La primera batería del Uruguay Por precio, calidad y garantía Batería radizca Más de 80 años Con vos Última vueltita del reloj Le va a dar el futbolista Antoni Ahí Balón Están todos en el área Ahí va Antoni El centro Y la verdad Espejada por los croatas Pero sigue ahí A media viva El remate Pegó en el palo Pegó en el palo Se salvó Likakovic La sacaron Pero persiste el peligro ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Había offside Había offside Pero Likakovic Ya es el héroe Realmente Esperemos que en los penales Siga de la misma manera Mire cómo la sufre Esa gente en la tribuna Bueno parece que ninguno De los dos quisiera Apostar su clasificación A la tanda de penales Parece que sobre este Final de partido Se han acordado De que tenían que pegarle Al arco De que era ahí La solución del partido Los brasileños Se quieren matar Realmente en las tribunas Los croatas La están viviendo Como una verdadera fiesta Iván Antunes La diferencia de él Que se creía ya clasificado Y el que estaba Prácticamente afuera Sufriendo Y encuentra ese gol De la nada Cuando el árbitro Marca el final Del alargue Igualaron a uno Croacia y Brasil Neymar dice que no De que te quejas Neymar Dejate de cosas Neymar por favor Vamos a ir A la tanda de penales Mire quién estaba ahí Iván Antunes Pasó la miss Croata Que fue víctima de fotos En las últimas jornadas Por los cataríes Que bueno Llevaron a Bastantes confusiones Y diálogos En los últimos Días Justamente Vamos a ir A la tanda De penales Y yo tengo tiempo Para los conceptos De Romina Veleda Para todo el trabajo De Iván Antunes Y sobre todo Para la venta comercial De Daniel El Betis Y nos pone al aire El gallego Wilson Mondelo Que con luz Es una luz Es una bestia Muy bien Ha sido final Entonces Del alargue 120 minutos De fútbol 120 minutos Donde No se han sacado Ventajas Y de donde todo Se va a definir En la tanda De penales ¿Por qué? Porque sobre el final De los primeros 15 minutos De alargue Bueno Brasil mostró Que estaba mejor Físicamente Que estaba más entero Que tenía con que ir al frente Y de hecho Sobre el final De esos primeros 15 minutos Se termina poniendo Al frente Con el gol De Neymar A los 105 minutos Más uno Y sobre el final De estos segundos 15 minutos A los 117 Petkovic Dijo esto No se termina acá Y Croacia Volvió a mostrar Esto que destacábamos En el entretiempo Junto a Iván Que la verdad Que está muy entera Anímicamente Que en ningún momento Ante la adversidad Se entregó Como ya le había pasado En el partido Anterior Ante Japón A pesar de haber estado En desventaja En el marcador Bueno Nunca se entregó Y terminó consiguiendo Ese empate Que lo lleva a la tanda De penales Y haber clasificado A estos cuartos De final Y precisamente En esta ocasión Le vuelve a pasar Lo mismo Y tiene una vez más La tanda de penales Para definir Si sigue o no En competencia En este Qatar 2022 La verdad Que para lo que fueron Los 120 minutos De fútbol El empate Termina siendo Lo justo Y que se defina Desde el punto penal Es lo justo también Y bueno Justamente El hombre que está En pantalla Que fue El hombre El jugador De Croacia En la definición Por penales Ante Japón Hablamos De Dominic Libakovic Bueno Habrá que ver Si hoy Está tan lúcido Como en aquella ocasión Si lo mostró A lo largo De los 120 minutos Habrá que ver Que puede mostrar En la tanda de penales Y contarte Por ejemplo Los caminos De Croacia Lo hablábamos hoy Con Pepe En el mundial Actual Empate 1 a 1 En el tiempo Reglamentario Y penales Donde clasificó Y ahora empate Empate 1 a 1 Y va a los penales Con Brasil En el mundial pasado Donde llegó a la final En octavos de final Empate 1 a 1 Con Dinamarca Ganó 3-2 Por penales En cuartos de final Victoria por penales 4 a 3 Ante Rusia Ante un empate 2 a 2 En un partido Muy emocionante Después Victoria en semifinales En el alargue Con aquel gol De Perisic Ante Inglaterra 2 a 1 Y luego la derrota En la final Ante la selección Francesa Por 4 a 2 Es decir Es un equipo Acostumbrado A estas instancias Croacia Muy bien Va quedando Todo pronto Se va a realizar El sorteo Reglamentario Para que todo esto Se defina Desde el punto penal Le relata Su primer tanda De penales Pepe Rodríguez Rey Aquí en la emisión De Futbol Club Y va a ser La primera Esperemos de muchas Si sigo teniendo Esta posibilidad Luka Modric Y Thiago Silva Haciendo El sorteo previo Gana Modric Finalmente Este sorteo Creo que eligen Patear primero El futbolista Croata Ahí saluda A los árbitros No saluda Thiago Silva Ahora si lo saludo Creo que va a patear Primero Croacia Si mal no entendí El sorteo Voy a ver Con Ibar Antunes Ahí en zona baja Si me lo confirma Pero creo Por lo que entendí Es eso Y vamos para el arco De la derecha Si El arco Que sería De la tribuna Amsterdam Si fuera El estadio Centenario Ahí va Al arco Justamente Alisson El primero El primero El primero en rematar Va a ser Nicola Blasic El volante Que ingresó Sobre el final De los 90 minutos En esta serie Donde recordemos Uno de los cambios Que ha habido Reglamentarios Es que Si bien se eligen Los cinco pateadores Se puede cambiar El orden En el último tiempo Se ha decidido eso Es decir que Se puede adelantar Por ejemplo A un buen rematador Lo hizo Marruecos Arranja Kimi Se esperaba Que pateara el quinto Pateó el cuarto Finalmente De los penales Para decidir Ante España Si obviamente Eso es algo Que se puede hacer Por suerte Sacaron esa cosa Estúpida Que había de patear Dos penales seguidos Uno era cualquiera El sistema Del A B B B A Era bastante complejo Metas el sistema Del trasero Porque realmente Era una droga Tenía una cuestión Que hay estadística Que es real El 63% De la serie De penales Segunda tos De FIFA Las termina ganando Quien arranca pateando En esta oportunidad Acaba decir Entonces que el favorito En la serie de penales Según la estadística Sería De arranque Croacia Que es quien va a arrancar Pateando Después Hay otra serie De instancias Que inciden Pero obviamente Además Llega crecido Porque tuvo que remar Para estar acá Croacia Porque es un mérito Llegar a los penales Brasil llega casi Con un sufrimiento Por el peso De que Tiene que ser campeón del mundo O ese es su objetivo Y porque además En ese sentido Ya se creía Que había cerrado El partido Y llegó ese gol De Petco Y se prepara Vlasic Para este primer lanzamiento Va a ir Vlasic Va el número 13 Vlasic Y pegó Fuerte y al medio Gol de Vlasic Pierna derecha Pierna derecha Para el hombre Croata Fuerte Y al medio Nada que hacer Para Alison Becker El primero De Croacia Adentro Se prepara El número 21 El número 21 Rodrigo El hombre del Real Madrid Uno de los tantos Platinados Que tiene el conjunto Brasileño Leymar Lloraba y rezaba Livakovic Es quien está En la línea De fondo Discúlpeme que lo bauticé Toda la tarde Va Rodrigo El remate Livakovic Livakovic Se viste de héroe Abajo Sobre el medio De la De la línea Lo paró Livakovic Y Livakovic Dice que esto Sigue un acero Para Croacia Larga carrera Para el número 21 Adivina la intención Livakovic Al palo izquierdo Del número 1 Se queda con el primer Remate de Brasil Bernard Bergen En 50 años Junto a Volkswagen Concesionario Repuesto Service oficial Carrocería Y pintura Visitanos El 8 de octubre 2792 Bernard Bergen Originalmente Volkswagen Logro Meier Va a ser el encargado Del segundo penal Para Croacia Otro de los recientemente Ingresado Tiene un aire A Luka Modric Este también Con la vinchita El numerado Con el 7 Hablamos de Logro Meier Es el zurdo Pierna zurda Para el número 7 Va Logro Meier El remate Gol Pelota al medio Y Alison Becker Para un costado Y Logro Meier Dice que esto Está 2 a 0 Pierna zurda Y nuevamente El remate fuerte Y al medio De Alison Del arco Defendido por Alison Becker Adentro El segundo De Croacia Calas Ropa interior General Artigas 10 22 En la semi Peatonal De Pando Buscándose Las redes Calas Somos Pando Somos Calas Ropa interior Y va Casemiro Y va Casemiro El hombre del Manchester United Del ex Real Madrid El número 5 Va a ser el encargado De este segundo penal Este sabe De pelota quieta Veremos que hace Casemiro Le pega Casemiro Libacovic Eliminaba el paro Pero Casemiro La mandó a guardar Igual Larga carrera Para el número 5 El remate fuerte También Adivina el palo Libacovic Pero adentro El segundo De Brasil Maderas Victoria Maderas Importadas Nacionales MDF OSB Fenólico Colorado 15 75 Pasitos De San Martín Pedidos Al 2 209 24 46 Maderas Victoria Y va a ir Otro hombre De la Casa Blanca Ahora es justamente Luka Modric El número 10 Este también sabe De pelotas quietas Este la tiene clara Va a ir Luka Modric El número 10 Buscando el tercero Para Croacia Va a ir Modric Saca la lengua Se relame El futbolista Numerado con el 10 Acá está Luka Modric Gol Pelota a un lado Y alquero Para el otro Modric Y dice que esto Está 3 a 1 Gran remate Del número 10 Remate cruzado El golero Se lo juega Todo al otro lado El tercero De Croacia Adentro Que sigue en ventaja Promo 40 años De ruedas El caucho 25% Offen Llantas Deporretivas De aluminio Y además Colocación Arramado Balanceo Válvulas Centradores Sin cargo Ruedas El caucho 40 años En la esquina De General Flores Y Boulevard Y va El joven Pedro El hombre Del Flamengo El hombre Que supo jugar La Libertadores Junto de Rascaeta Y salir campeón Va a ir Pedro De pierna derecha Pedro Gol 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 De Brasil Lo hace Pedro Pelota a un lado Livakovich Para el otro Esa no me gusta Pedro No se la dedique Esa golero En la cara Amigo Eso no es De fair play Muy buen remate Del número 25 Nada que hacer Para Livakovich Adentro El tercero También Del conjunto De Brasil Cúpulas Estribos Lona Defensa Consolas Polarizados Para todos Los vehículos All power Esquipamiento Milagro 18 24 Teléfono 266 10 Va a ir El número 18 Orsic De pierna derecha Este remate Para el conjunto Cuadriculado Orsic Está Gol Contra el caño Izquierdo Alisson Becker Le alivira La intención Pero Orsic La manda Guardar Conecta Valor Y red Pierna derecha Para el remate Del número 18 El remate Cruzado Y continúa En ventaja Croacia Que se acerca Lo que es la clasificación Si te mandaron ejercicio Vení a Mariven Y practica El deporte Más hermoso Del mundo Mariven Cipriano Miró 29 69 Triple W Punto Mariven Punto 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 Y Va a ir Otro de los zagueros Ahora es Marquinhos Tiago Silva La mandó adentro Veremos que hace El del PSG Livakovich Que se quiere vestir De héroe Livakovich Que quiere poner A su equipo En las semifinales Pero Marquinhos Quiere mantener Con vida A Brasil Acá está Marquinhos De pierna derecha Le pegó Marquinhos ¡Palo! 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 ¡Croacia! ¡Croacia está entre Los cuatro mejores del mundo! El equipo croata Vuelve a decir presente En una instancia De semifinales Por segunda vez En la historia Que me hablás de Brasil Que me hablás Del multicampeón del mundo Quedó eliminado Croacia está En las semifinales Marquinhos Reventó el palo Ahí se acerca Marquinhos Mirá como lloran Todos los platinados En el piso Ahí están Aymar Richarlison Y todos los rubios Teñidos Croacia está En la semifinal del mundo No hay consuelo Para el equipo Brasileño Que era uno De los grandes favoritos En este Qatar 2022 Se termina quedando afuera Ante un equipo Como Croacia Que si hay algo Que lo tiene En esta instancia De la Copa del Mundo Es la perseverancia Es haber Seguido adelante Ante las adversidades De cada partido De estas características Que tuvo Lo hizo ante Japón Lo volvió a hacer Ante Croacia Excelente La tanda de penales Del conjunto croata Excelente También Lo del Ivakovich En el arco Croacia Las semifinales Se queda por el camino Brasil Se queda por el camino Uno de los grandes candidatos De Qatar 2022 Se queda por el camino